Seguimos con nuestra lectura prácticamente continua del Evangelio de Marcos, vamos por el capítulo tercero, y el pasaje de hoy podemos decir que marca un punto de inflexión. Hay algo que cambia a partir de ahora en el Evangelio, y eso que cambia es que a partir de este momento, Cristo, pues no solamente va a tener un grupo de discípulos, que son bastante grandes, bastante grande su número, sino que va a tener unos que van a ser sus apóstoles, y el nombre de apóstol lo escogió Cristo para ellos, y también escogió el número de esos apóstoles, quería que fueran doce, y también escogió que fueran varones, varones llamados apóstoles y el número de doce. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Eso es lo que hemos de reflexionar el día de hoy. El número doce es fácil de comprender, es el número de Israel, es el número de las tribus de Israel, y por consiguiente eligiendo a doce, Cristo está marcando como un nuevo comienzo en la historia del pueblo elegido, pero sobre todo marcando un nuevo comienzo para la humanidad entera. En ese grupo tan humilde, tan pequeño, donde aparecen sencillos pescadores, y donde aparecen gente de tan diversa condición, en ese pequeño grupo está la semilla de una humanidad nueva. Así que el número doce, pues tiene sentido, a partir de las doce tribus de Israel, a partir de los doce hijos de Jacob, el número doce es el número del pueblo elegido. Eligió a estos doce y les dio el nombre de apóstoles. Los apóstoles, ¿qué quiere decir esa palabra? Son los enviados. El verbo apostello quiere decir precisamente eso, poner en camino, enviar. Si miras lo que significa enviar, que es la traducción de apóstol o de aquel que ha sido puesto en camino, es exactamente eso. Enviar es poner en la vía. Entonces, al llamar a estos discípulos, a estos doce, al llamar los apóstoles, les estaba diciendo que ellos son los que Él pone en camino. La palabra es interesante porque, como lo explica con bastante amplitud el Evangelio de Juan, Cristo se miraba a sí mismo como el apóstol del Padre, el que había sido enviado por el Padre. Y por eso aparece en el Evangelio de Juan, hacia el final de ese Evangelio, aparece esta expresión que yo creo que es bien clara. Así como el Padre me envió a mí, o sea, me puso en camino a mí, así yo ahora los pongo en camino a ustedes. Cuando se describen las cosas de esta manera, uno se da cuenta que el ser apóstol es como una especie de dinamismo que tiene que prolongarse, que tiene que llegar a otros, porque Cristo fue enviado por el Padre, Cristo pone en la vía a sus apóstoles y luego encontramos en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, como Pablo recomienda a Timoteo que sepa muy bien a quienes pone en la vía, para que ellos lleven el mensaje a otros, que tengan responsabilidad para escoger a otros. Es decir, es evidente el movimiento expansivo, es evidente el movimiento centrífugo que se va dando desde un centro que es Cristo, el enviado por el Padre, hasta llegar a los confines del mundo. Hasta ahí tenemos el hecho de que sean apóstoles y el hecho de que sean doce. Pero también los escogió varones y los nombres están en el texto de hoy. De tanto en tanto vuelve a surgir la misma cuestión de por qué no escogió mujeres y la respuesta que ha tenido una cierta popularidad al respecto es que había como una especie de condicionamiento cultural. Es decir, como esa sociedad en la que vivía Cristo despreciaba tanto a la mujer como era una sociedad machista, patriarcalista se dice ahora, entonces Cristo pues en medio de esa sociedad escogió mujeres para otras cosas pero no las escogió para apóstoles. Esa postura es ridícula y hay que decirlo abiertamente, es decir, alguna vez hay que decir las cosas claras. Esa postura es ridícula y es ridícula porque Cristo rompió todos los paradigmas, rompió todos los prejuicios, todos los que quiso. Para recordar brevemente tres. El primer anuncio de la resurrección lo da una mujer. Lo da una mujer. Otro ejemplo. Cristo permite a una mujer que lo toque en público. Eso es inconcebible. Las únicas mujeres que hacían eso eran las pecadoras públicas y los únicos que se dejaban tocar o abrazar por una pecadora pública eran los que iban a pecar con ella. Y Cristo se deja tocar de una pecadora pública y de hecho la presenta como ejemplo de amor agradecido. Cristo, otra diferencia, en el grupo de los discípulos de Cristo, no solamente había mujeres, sino que San Lucas nos explica. Eran ellas las que proveían en buena parte al grupo, con sus bienes, nos dice Lucas. Entonces Cristo rompió todos los paradigmas, Cristo rompió todos los prejuicios. No me vengan a mí a decir que Cristo estaba prisionero de las costumbres, estaba prisionero de la cultura. Cristo no es prisionero de nadie. Cristo es el que es libre. La razón entonces para elegir apóstoles varones tiene que estar en otra cosa. Como lo ha dicho el Papa Francisco, como lo han explicado muchas veces los papas, somos distintos, hombres y mujeres, y tenemos misiones distintas. Tenemos servicios distintos. Es que la vida cristiana no es una competencia de poderes. La vida cristiana es un crecimiento en dones, talentos, carismas que son distintos en unos y en otras y que por consiguiente han de florecer con una misma caridad para dar testimonio de un único Dios. Ese es el camino. Y esas son algunas de las enseñanzas que nos deja el Evangelio de hoy.